En este episodio hablaremos de la ingesta de alcohol, también hablaremos de situaciones sociales en restaurantes con su cirugía de manga gástrica y alguna que otra pregunta curiosa. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Guillermo Álvarez de endobariatric.com y bienvenidos al episodio 101, al episodio 101 del Ask Dr. A Show. Muchas gracias por sus preguntas. Dos maneras de que usted nos haga llegar su pregunta aquí al programa. Uno es utilizando el hashtag Ask Dr. A en redes sociales y la pregunta, digo la segunda manera, es utilizando la aplicación de Snapchat. Si usted no me sigue en Snapchat, le invito a que lo haga. Nos divertimos bastante, tomamos fotos, videos detrás de cámaras, de las cirugías y obviamente usted tiene contacto directo conmigo. Vamos a las preguntas del programa. ¿Cuánto tiempo debe de pasar antes de tomar alcohol? Pregunta muy frecuente que hace el paciente no antes de operarse, sino que ya que está operado, viene al consultorio unas semanas después y dice, doctor, ¿cuándo puedo tomar algo de alcohol? Estrictamente a los 21 días, pero en mis pacientes yo les sugiero que se esperen de esos 21 días un mes más. El alcohol puede ser algo irritable, entonces entre más tiempo lo prolonguemos es mejor. Obviamente hay que tomar en consideración evitar bebidas muy irritantes, bebidas con alcohol carbonatadas, tipo cerveza, tipo agua mineral, combinaciones, etc. Es preferible irnos despacio con algo como vino tinto que no afecte e irrite tanto la manga gástrica. Tiempo después lo van a poder agregar a su dieta, incorporarlo perfectamente bien como lo hacían antes, pero estrictamente 21 días, pero si se pueden esperar prácticamente los dos meses, ¿qué mejor? ¿Cómo puedo manejar situaciones sociales en un restaurante con la manga? Excelente pregunta, excelente pregunta porque mucha gente cuando empieza a comer con la manga, empieza, uno le da, como doctor, les da luz verde empezar a comer y de repente invitan al paciente a un evento, a un restaurante y el paciente no sabe qué pudiera suceder. Así que, número uno es calma, hay que tomar en cuenta que los primeros meses, vamos a decir que del mes cero al mes seis, normalmente el paciente no puede comer y tomar líquidos a la vez. Así que, si es una cena más social o más como de bebidas, estar tomando algo de alcohol, si se va a enfocar a la tomada, enfóquese a la tomada y no tanto a la comida, pero si es al revés, si es una cena en forma, normalmente puede pedir un vaso de agua, dejar el vaso de agua a un lado y enfocarse a consumir sus alimentos, principalmente la proteína y algo de verduras, ¿verdad? Y normalmente se queda prácticamente nueva o sin tocar ese vaso de agua o de esa bebida. Conforme pasan los meses, usted va a poder hacer las dos casas a la vez, va a poder comer e ingerir líquidos a la vez, pero al principio nada más tomar en consideración esta situación. Ninguna otra situación es relevante como en otros procedimientos que el paciente, por ejemplo, una banda gástrica, es un paciente que es un paciente vomitón, es un paciente que vomita mucho, es un paciente que entra al restaurante y inmediatamente está tratando de ubicar el baño por si hay necesidad de vomitar. Esto no sucede con los pacientes de manga gástrica, así que por lo pronto sería la única situación que tendríamos que ponerle atención. ¿Cuántas incisiones se hacen durante cirugía? Ok, entramos a un par de preguntas curiosas. En nuestra técnica actual utilizamos o hacemos cinco incisiones, tres son de 5 milímetros, que es prácticamente el tamaño de la uña de mi dedo meñique. Hacemos una de 10 milímetros, que es prácticamente la uña de mi dedo índice y una de 12 milímetros, que es prácticamente la uña de mi dedo pulgar. Son cinco incisiones las que hacemos actualmente. ¿Cuál ha sido el peso máximo de un paciente? Bien, datos curiosos. El paciente con mayor peso que he operado son 635 libras, que vienen siendo como 300, 320 kilogramos. La edad más chica de un paciente, 11 años de edad, la edad mayor a la hora de cirugía, 74 años a la hora de cirugía. Muy bien, eso fue todo por hoy. Eso fue el episodio número 101 del Ask Dr. A Show. Favor, un gran favor. Si usted conoce de algún grupo en Facebook, de algún grupo o algún sitio que usted pueda compartir este contenido de alguna gente que pudiera beneficiarse, algún amigo o amiga, familiar, hágame un favor, comparta este video. Es muy útil. Le voy a explicar por qué. Porque entre más preguntas a más gente le llegue este video, entre más preguntas podamos recopilar, obviamente podemos tener más programación para ustedes. Muy bien, soy el Dr. Álvarez de Endovariatic.com y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!